El martes 14 de julio se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Fortalecimiento entre la UNAJ y el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China. En el día de hoy lo que hicimos fue poner en papel, en un documento institucional, la relación que ya existe con este Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, ya que nuestra universidad es una de las que más se está interesando en indagar este nuevo escenario político mundial sobre la relación que despierta entre Argentina y China y también en el ámbito académico. Y este Centro Latinoamericano reúne políticos, científicos, reúne periodistas, reúne hombres de la cultura. El convenio fue suscripto por el rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, y el presidente del CLEPEC, licenciado José Francisco Cafiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!